Señor, gracias por una nueva noche y porque nos muestras tu amor de manera increíble. Amado Dios, levantamos las manos en señal de agradecimiento, pues tu fidelidad es grande para con nosotros. Gracias por la salud, la familia, el trabajo. Enséñanos a buscarte y conocerte cada día más, pues en tu presencia hay plenitud de gozo. Señor, te presento mi hogar, por favor hazle un lugar seguro, en donde se respira unión, armonía, tranquilidad, amor y paz. Permite que la luz de tu amor ilumine estas horas de sueño. Amén. Buenas noches, dulces sueños.